Para mí es una alegría muy grande haber recibido el premio Letras Breves de Religión y Libertad. También haberlo recibido en Navidad, que es el tiempo periodístico por excelencia, porque celebramos la Buena Noticia por Antonomasi. Eso es lo que tendríamos que querer los periodistas, dar siempre esa buena noticia o buenas noticias a la luz de la buena noticia. Estoy también muy contento porque los predecesores de mi premio son casi un premio más. Son unos predecesores que admiro muchísimo como escritores y como periodistas. También me gusta ser leído por los lectores de Religión y Libertad, que son lectores exigentes con la literatura y con la búsqueda de la verdad. Y tengo que reconocer que no me extraña muchísimo, me extraña bastante, pero no muchísimo, haber recibido este premio, porque Religión y Libertad suele escoger con muchísimo tino mis mejores artículos en otros medios y los publica en su página. De manera que para los lectores y para los directores de Religión y Libertad soy muchísimo mejor escritor de lo que soy en mi día a día. Un premio siempre entraña una gran responsabilidad. En este caso me han señalado cuál es mi responsabilidad, estar siempre a la altura en mi trabajo diario, de la página que me ha premiado de Religión y Libertad y de esos artículos que con tanta inteligencia ellos saben escoger de mí. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias.